Hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Vale, perfecto. Pues yo evidentemente no soy ni de Cataluña ni de otra región de España, entonces el castellano no es mi primer lenguaje. Si algo no os queda claro, si quieren que repita alguna cosa, pues me levantan una mano o directamente me dicen la palabra correcta que estoy buscando. Vengo aquí a hablar de la corrupción, en particular del caso del presidente de mi país nativo, los Estados Unidos, y este presidente famoso o infamoso, Trump. Lo que quiero hacer para empezar es poner el tema de Trump en un contexto amplio. Y el contexto amplio empieza por los conceptos y las definiciones. Cuando hablamos de la corrupción hay unas definiciones típicas que siempre solemos ver, que he traducido yo mismo, entonces si no están bien me avisan, pero bueno, en fin. Cuando veo, por ejemplo, el tratado internacional de la ONU contra la corrupción, no da ninguna definición, da una serie de artículos y prohibiciones apuntadas a eliminar algún mal. Cuando intentas sintetizar y resumir un poco todas estas cosas, sobornos, conflictos de interés, la extorsión, creo que llegas a un concepto del abuso del poder público para obtener ganancias propias. Y así, eso es muy conocido. Pero a la vez, si indagamos un poco más, si buscamos un poco más profundamente en la Tierra, solemos encontrar conceptos de sustituciones del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Es decir, hay unos conceptos súper amplios, por supuesto, detrás de esto, que van hasta Grecia, Atenas y hace miles de años, cuando Aristóteles o Platón hablaron de estos temas. Pero lo que más creo que ya no está en plena vista, lo que creo que hemos perdido más que nada son concepciones de la corrupción del siglo XVIII. Empezando con esta idea, bueno, traducción mía, el cautivo del mal, es decir, una persona o una institución capturada o tomada o poseída por la maldad. Y esto suena bastante moral, suena hasta religiosa y, claro, lo era. Y hemos perdido de vista, creo yo, hoy en día, a estas ideas que van al ética y al carácter de cada uno. Pero en ese entonces, hace tan solo 200 años y tal, la gente hablaba de una forma muy común en todos los debates políticos de esta idea de que la persona o la institución o el país que se había corrompido había sido transformado. Había sido transformado y que posiblemente o probablemente ya no se podía recuperar, ya no se podía poner bien, porque la corrupción era una enfermedad letal, por así decirlo. Luego, yendo más hacia atrás de esto del periodo clásico, se hablaba de la virtud cívica y la pérdida de esta misma. Y una cosa que tienen estos dos periodos históricos en común, que creo que hoy en día hemos perdido de vista, es este concepto de transformación. Es decir, hablemos de la corrupción en términos de ganancias propias, del interés privado, del cautivo del mal, de personas poseídas por la maldad, de la pérdida de la virtud cívica, de lo que queráis. Pero debajo de todo esto había la idea de que esto llevaba a una transformación. Es decir, no era estática, la corrupción no era estática, sino que transformaba a la gente, las instituciones, las sociedades, los valores, que era un fenómeno dinámico y una flecha hacia abajo, o sea, plenamente hacia abajo, la caída de estos valores, instituciones y rasgos, ¿no?, uno de las personas. Bien, siguiendo con este hilo de la transformación, una de las transformaciones, pues, más preocupantes hoy en día, que a lo mejor sorprende un poco hablar de ello, porque después del 1989 y la caída del muro de Berlín, creo que todos hemos confiado en que la democracia iba a triunfar, ¿no? Hemos confiado en que, claro, la tiranía era asunto del pasado, que se había acabado, que la historia se había finalizado, ¿no?, que el futuro siempre iba a ser mejor que el pasado, ¿no? Pero eché un vistazo a las estadísticas el otro día y vi, por ejemplo, un reportaje de la ONG Human Rights Foundation de Nueva York y, según su cálculo, los ciudadanos de 94 países viven hoy en día bajo regímenes no democráticos. Si sumamos, ¿no?, los ciudadanos de esos 94 países, llegamos a 3,97 billones, bueno, claro, habláis en términos de millones, casi 4.000 millones de personas, es decir, la mayoría de la población del mundo hoy en día no vive debajo de un régimen democrático. Luego, en cuanto a la dinámica del cambio, la ONG de Freedom House, la Casa de la Libertad, supongo que se dice aquí, concluyó que 71 países han sufrido bajas en libertades, es decir, en derechos políticos y libertades en el año 2017. Es decir, que 71 países están viendo un proceso hacia abajo, una transformación hacia abajo, con tan solo 35 naciones gozando de mejoras en estas categorías de derechos civiles y políticos, libertades de expresión, la libertad de la prensa, etcétera. Que, vamos, que la dirección del cambio hacia abajo. Ya os digo, ¿no?, desde el año 1987 hemos presumido, hemos confiado de cierta manera en que esto no iba a ser el caso y con razón porque, bueno, en el 89 solo un tercio de los países del mundo eran democráticos. Si vas 10.000, digo, 10 años hacia adelante, ya son dos tercios de los países del mundo que son democráticos. O sea, que sí que hubo una globalización de la democracia, de estas libertades de la prensa, libertades políticas de cada uno, sufragio, igualdad, participación, asociación, etcétera. Que esto estaba en pleno proceso de aumento, pero hoy en día se está ya cayendo hacia atrás. Una expresión de esta caída y un motivo de pesimismo, creo yo, es el fenómeno del populismo iliberal y autoritario, el populismo iliberal y autoritario. Hay ejemplos últimamente en Italia, hay ejemplos en Francia, en los Países Bajos, en Inglaterra, y bueno, lo que el Reino Unido, digo, no el Reino Unido, el Reino Unido, no el UK, ¿no? En India, en Polonia, Austria, Grecia y Estados Unidos, y claro, y Turquía, con Androjan. Tenemos muchos ejemplos de gobiernos que de un modo u otro están rebobinando, están rebobinando hacia antes del 89, antes de la caída del muro de Berlín, hacia otro modelo, ¿no? Bien, cuando hablamos del populismo, creo que es importante separar el populismo en sí, que puede ser más bien inocente y no necesariamente corrupta, que incluye una sensación de antielitismo, una sensación de fe en la gente común, la gente ordinaria, la idea de que el pueblo tiene cierta sabiduría y cierta dignidad que hay que respetar y que la política ha avanzado no hacia el pueblo, sino hacia los élites. Una sensación también dentro del populismo de que lo local, lo cercano, es mejor que la idea del cosmopolitanismo, ¿no?, que todos somos iguales, que deberían haber muchos inmigrantes, que la cultura de todos es la cultura de todos. Vale, pues hasta este punto creo que solo estamos hablando del populismo, no del populismo iliberal ni el populismo autoritario, y con lo cual hasta aquí llevo yo con todos mis debidos respetos a partidos políticos que están avanzando estos tipos de metas o valores. Muy bien, lo que pasa con las imágenes que acabo de compartir, de Italia, India, Turquía, Estados Unidos, hasta cierto punto el Reino Unido, es que es otro tipo de populismo. A ver, aquí, empieza a ser más bien desconfía de los emigrantes, los valores tradicionales van más lejos y acaban en racismo y sexismo. La soberanía de la ley, la igualdad hacia la ley, los procesos, debidos procesos legales empiezan a caer, ya se ven como inconvenientes. En cuanto a los líderes, los partidos políticos están ofreciendo líderes fuertes, en el estilo del caudillo, la persona carismática, casi violenta, que controla, que salva al pueblo de todos sus males. Utilizan la etiqueta de élites en contra de cualquier oponente, en contra de hasta los que han ido a la universidad, en contra de los medios de comunicación, en contra de los profesores, en contra de los expertos, porque la verdad es que hay una tendencia en este movimiento y estos partidos políticos de no querer argumentar, de no querer razonar, de no querer dialogar, de no querer usar la razón y el diálogo para llegar a algún consenso, si no creen ellos que tienen razón y es sí o no. ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y si no estás con nosotros, pues igual no eres parte de este país, no compartimos la misma identidad. Bien, entonces, el miedo que está detrás de esta transformación y este aumento en el populismo y liberal, el miedo que está detrás es que volveremos a los años 20 y 30 del siglo pasado, con el fascismo, los nazis, etcétera, el autoritarianismo con mayúscula. Vale, en la literatura, los estudios de los politólogos en ciencia política han investigado las causas de este fenómeno del populismo y hay dos teorías que dicen que son las dominantes y las que mejor explican este fenómeno. Bueno, el primero es la inseguridad económica. Dicen que el apoyo a estos grupos y estos partidos políticos emana de una sensación de inseguridad, de que la gente piensa que tienen menos este año que el año pasado y que el año que viene tendrán menos aún. Gente y poblaciones que se encuentran en situaciones de escasez, de competencia con otros grupos, sobre todo los inmigrantes, por supuesto, y bueno, es un cierto pesimismo basado en la desigualdad económica y la concentración de riqueza. Y acerca de esta causa, una fuente muy conocida, es el libro de Piketty, el economista francés, que ha demostrado que dentro de las democracias, incluso las democracias avanzadas, desde el año 70, 1970, ha habido un aumento en la desigualdad, casi sin excepción. Es decir, en básicamente todas las democracias del planeta, la desigualdad económica está aumentando. Dice Piketty que esto no es normal. Dice que, claro, el capitalismo supone una cierta desigualdad en base al hecho de que los medios de producción se han privatizado, en que las diferencias en la inteligencia, en el esfuerzo, en la dedicación, en la innovación, que esas diferencias se dejan transmitir, se dejan llegar a resultados, que cada uno gana lo que gana en base a sus esfuerzos, su inteligencia o lo que sea. Entonces, hay una cierta desigualdad siempre en el capitalismo. Pero lo que dice Piketty es que la desigualdad de hoy en día no tiene nada que ver con la desigualdad inevitable que hay en una economía más o menos libre, en competencia económica, etc. Que esta desigualdad de hoy en día es, según él, insostenible. Él dice que históricamente el nivel de desigualdad en las democracias es el mismo nivel que motivó las revoluciones violentas de otros siglos. Vale, pues si la desigualdad económica no es inevitable ni natural, sino que ha alcanzado niveles que son chocantes, dice Piketty que eso es porque la ley y las políticas públicas han servido para concentrar la riqueza a propósito. Es decir, que no es casual, no es una casualidad. Entonces, esto lleva a la segunda explicación del populismo que es el fracaso de la democracia. Y en cuanto a este fracaso, estamos hablando más que nada de una falta de representación. También de la participación, muy bien. Pero cuando estamos ya en países con millones de personas, es difícil que cada persona participe, al menos a nivel nacional. Entonces, claro, votas, te asocias con un partido político, con la ONG que quieras, pero no estás dentro del gabinete, no estás dentro del Senado, no estás dentro de la Cámara, de lo que sea. Bien, entonces, este tipo de democracia masiva necesita la representatividad. Si no hay representación, hay un fracaso del modelo, en el sentido de que, otra vez, el interés privado triunfa en las leyes y en las políticas y en la representación de quienes son los que están en el Congreso. Esto también se ha destacado a nivel internacional. Hay muchos estudios comparados, otra vez, de politólogos, también de profesores de Derecho, también de sociólogos, hablando de este fenómeno. Tenemos palabras bastante difíciles, como la partitocracia, para hablar de sistemas parlamentarios. Esto dice que los partidos políticos se han vuelto inflexibles, han usado la financiación pública del Estado para capturar el Estado, para dejar de representar a nadie en la población y de usar el Estado en un sentido vampírico, chupándole el Estado, cogiendo los recursos que necesitaban y funcionando como, se dice cartel, carteles, ¿no? Cártel, vale, los cárteles, los cárteles, muy bien, los cáteres, los cárteles. En fin, colaborando entre ellos mismos para excluir a los partidos minoritarios, para excluir a la gente que no tiene más acceso. En países como el mío, en países como Brasil, que tienen un modelo presidencial, se habla, en vez de la partidocracia, se habla de la plutocracia, que es que, bueno, otra vez, hablando del cautivo, de la posesión, de gobiernos capturados por alguna fuerza, pues en este caso capturados por las concentraciones del capital. Esto suena muy marxista, pero es totalmente ordinario, es decir, es un poco el consenso sobre el estatus de estas instituciones democráticas. Hay muchísimos estudios en Estados Unidos que destacan que el Congreso no representa a nadie menos los grupos de presión y la gente que dona miles y miles o millones de dólares a los partidos y a los candidatos. Entonces, en fin, todo esto provoca una falta de seguridad, una frustración en el ciudadano. Entonces, ya ustedes ya verán que este tipo de frustración económica, este tipo de frustración política o democrática, lleva fácilmente a la oferta populista, fuera con los élites, fuera con el establecimiento, fuera con lo de siempre, fuera con los jueces, si son un obstáculo, fuera con la prensa, si la prensa sigue este modelo globalizado, este modelo capitalista, este modelo, en fin. Vale, hablando de esa frustración, hay una tercera teoría sobre las causas del populismo, que es la reacción cultural de lo que llaman la mayoría silenciosa. Esta supuesta mayoría silenciosa engloba a todas esas personas que década tras década, desde los años 60 más o menos, dependiendo del país, no han querido expresarse, porque decir que no te fías mucho de los homosexuales o no te caen bien, decir que las mujeres no deben tener los mismos derechos laborales que los hombres, decir que los inmigrantes no son de la misma categoría de dignidad ni de respeto que los demás, decir que el patrón familiar que se lleva desde siempre del siglo pasado y tal debería seguir siendo el mismo patrón hoy en día. Decir estas cosas es muy incorrecto políticamente hablando, entonces, con lo cual esta mayoría se volvió silenciosa, o silenciosa, no se ha querido expresar. Esta teoría dice que una vez que esta mayoría se siente amenazado y una vez que hay una oferta, algún candidato que diga lo que están pensando todos, pues saltan de sus asientos y dicen, venga, venga, vamos a expresarnos, vamos a votar para esta gente. Y esto es una explicación de por qué fallaron los que predicen los resultados de las elecciones, por qué fallaron tanto en Estados Unidos, por qué todos sabíamos que iba a ganar Hillary Clinton fácilmente, porque los que iban a votar a Trump no querían admitirlo, no querían confesar públicamente que esa era su intención, y tiene muchísimo sentido. Muy bien, pues estas teorías se aplican en el país que quieras, entonces, si ustedes tienen algún país que les importa más que los demás, pues pueden coger estas teorías y ver hasta qué puntos dan buenas explicaciones en el contexto que quieran. Un modo de realizar ese análisis específico de un país u otro es concentrarse en tres cosas. Primero, las reglas del juego, es decir, cómo se realizan las elecciones, cómo se financian los partidos o los candidatos, cómo se vota, se gana por mayoría o por un porcentaje directo, como en un parlamento o un sistema presidencial. analizar estas reglas del juego y así hacerse una idea de cómo ha ganado el populismo en ese sitio. Luego, examinar la demanda popular de ese país en concreto o examinar la oferta electoral en ese país en concreto. Realizar este ejercicio de tres pasos da una explicación mucho más específica de las tres teorías de antes. Entonces, lo que yo proponía hacer era compartir un poco esta examinación con respecto al caso de Estados Unidos, que es un caso muy famoso hoy en día del populismo. El otro motivo de examinar Estados Unidos es que esta ola populista favorece a Rusia y China, favorece a un ajuste en la, se dice, geopolítica, el equilibrio de poder entre los centros masivos, militares, económicos, políticos, que tienen una influencia más allá de sus fronteras. Y hoy en día son cuatro, Europa, si quieres, luego Rusia, China y Estados Unidos. Y son esas cuatro. Pues con Estados Unidos fuera, con Estados Unidos ya cayéndose fuera de este consenso de la democracia liberal con Trump, está bastante débil. No sé si podéis contar con España, Francia, Alemania contra Rusia y China. Pues no sé, yo creo que apostaría yo para Rusia y China. Pero bueno, dado esto, creo que es importante también examinar qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Vale, pues me voy a poner de pie porque me duermo en mi propia charla. Y si yo me duermo, vosotros, más profundamente aún, supongo. Bien, en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, la institución más importante es el colegio electoral. Y el colegio electoral es un sistema de sufragio indirecto. Es decir, no elegimos al presidente del país ni al vicepresidente del país según los votos absolutos que tiene, sino en cuanto a los votos electorales que tiene. Entonces, el sistema electoral es un sistema en que cada estado de Estados Unidos, incluyendo a Washington, D.C., tiene esta cantidad de votos en el colegio electoral y va según la población que tiene el estado o la zona. Y resulta ser el mismo número de representantes en el Congreso en total. Muy bien, entonces, esos candidatos políticos compiten en cada estado. Si ganas el voto absoluto en Virginia, pues te llevas esos 13 votos electorales. Lo que pasa es que si ganas muchos estados por muy poco y luego pierdes otros estados por mucho, puedes ganar el colegio electoral sin tener una mayoría absoluta de votos. Y eso fue el caso de Trump. Trump se llevó, bueno, Clinton se llevó 65 millones de votos. Trump se llevó 3 millones menos. Entonces, para empezar, con este fenómeno del populismo en Estados Unidos, no es popular. O, bueno, 62 millones son muchos. Es popular, pero no es mayoritario. ¿Vale? No es mayoritario. Bien, ahora, examinando la margen de victoria de Trump en estados claves para llegar a esta victoria, que es una victoria de 75 votos electorales, o sea, es decir, preguntándonos cómo se llevó esos 75 votos electorales, podemos mirar algunos casos específicos. Sumando los resultados de estos cuatro estados, llegas a 75 votos electorales, es decir, que Trump se ha llevado la elección y el colegio electoral por haber ganado en estos estados. Lo que pasa es que su margen de victoria en estos estados fue minúsculo. Ganó estos estados por un margen de 0,3% a 1,2% en el mejor de los casos. Entonces, ahora, la pregunta detrás de cómo ha triunfado el populismo en Estados Unidos es una pregunta más específica. ¿Cómo explicar estas victorias tan débiles? ¿Qué factores explican estas victorias? Porque si ganas por solo 13.000 votos en un estado grande, eso significa que casi cualquier cosa podría haber determinado el resultado. Vale, entonces, buscando por factores que son suficientemente fuertes para producir una victoria minúscula, tenemos estos factores, empezando con restricciones del derecho al voto en 22 estados. Pues, desde la segunda victoria de Obama, muchos estados, todos controlados por republicanos en Estados Unidos, han restringido el voto, han cerrado los centros donde la gente vota, no todos, obviamente, pero específicamente los centros de sufragio en barrios pobres, han limitado los horarios de los centros donde la gente vota, han quitado provisiones para poder votar en fines de semana, han quitado provisiones para poder votar antes de tiempo, por si estabas viajando, por si tenías compromisos laborales, en fin, una serie de restricciones que sin lugar a duda benefician a los votantes del partido republicano, que son gente que no vive en estos barrios, que son gente que gana un poco más de dinero, etcétera. Sobre todo, los hispanos y los negros se ven en desventaja como resultado de los cambios en 22 estados desde el año 2012. También yo creo que la manipulación del público que se ha visto en la elección de 2016 es suficientemente fuerte como para explicar estas victorias minúsculas. Podemos empezar con la intervención de los hackers de Rusia que han ido a los servidores del partido demócrata y han compartido cosas vergonzosas que han encontrado allí, no han hecho lo mismo con el partido republicano. Luego surgen también estas quejas de que Putin y Trump tienen relaciones económicas y los, en fin, el FBI está viendo qué hay en los despachos de Trump y vamos a ver si algo surge de aquí. Noticias falsas, el Cambridge Analytica también, no sé si ustedes han oído de este caso, de que recaudan los datos y las preferencias y crean un mundo para cada votante que estimula sus miedos o sus inclinaciones en una dirección predeterminada. Eso es manipulación, es bastante del libro 1984. A ver, el escándalo FBI, varias veces en la campaña de Hillary surgió el tema de los servidores públicos, o el servidor privado de ella mismo que ella usó para compartir información y mandar correos, esto es una práctica que está mal, o sea, ella tenía que haber tenido más cuidado, pero es una práctica súper común de la mayoría de las secretarias de Estado de las últimas tres o cuatro han hecho lo mismo. O sea, que hay un factor politizado de lanzar esta investigación del FBI varias veces, incluso una semana antes del voto. Bueno, este tipo de miedo estimula al votante a no confiarse, a no confiarse en ella. Yo no creo que ella sea bastante para confiar, no tengo esa opinión, pero reconozco que esto ha aumentado mucho ese sentimiento. Vale, luego corrupción, lo que llamo yo corrupción suprema, hablando de la Corte Suprema que en el año 76 declaró inconstitucional una reforma electoral que limitaba los gastos de los candidatos presidenciales y también los candidatos para el Senado y el Congreso. La idea era anticorrupción, si eras un millonario o más, si podías gastar todo el dinero, toda tu fortuna privada en garantizar tu elección, pues eso era corrupto, esto era una violación del principio de igualdad de ciudadanos, porque si eras un ciudadano común o pobre, peor, ¿cómo competías con un millonario que podía financiar su propia campaña con, en el caso de Trump, 66 millones de dólares? El límite que puso el Congreso en el año 74 fue de 50.000, 50.000, y la Corte Suprema ha declarado ese límite inconstitucional, ahora no hay límite, con lo cual una persona famosa como Trump, una estrella de la reality television, un maestro de branding, ¿no?, ha podido financiar su propia campaña. Esto también es significativo porque su campaña casi fracasó en varios momentos, tanto en la primaria como en la elección general, Trump en algunos momentos carecía de fondos, y pensábamos que su campaña se iba a hundir, pero pudo abrir el bolsillo y decir, venga, sigo, un poco más de inversión en mi campaña. Vale, pues esos factores, ¿no?, que me hace concluir que, bueno, el populismo en Estados Unidos no es necesariamente tan popular, pero a la vez tenemos que explicar estos 72 millones de votos, y aunque sea producto de alguna manipulación, producto de un sistema plutocrático, de gastar el dinero que tengas en ser elegido, todavía tenemos que preguntarnos qué estaban pensando estas personas, ¿no?, estas 72 millones de personas que han votado a Trump, con lo cual pasamos hoja, ¿no?, del sistema electoral y sus peculiaridades al segundo plano de análisis que es la demanda electoral que quería la gente. Vale, si analizamos los que votaron a Hillary Clinton, nos hacemos una idea de dónde vino su apoyo y qué cosas estaban buscando, ¿no? Empezamos con un perfil bastante típico en Estados Unidos de los que votan al Partido Demócrata, pues las minorías casi siempre votan al Partido Demócrata, porque se sienten más de su lado, o sea, los demócratas son los que históricamente y hoy en día se oponen a las restricciones del voto están un poco más a favor de la acción afirmativa, buscan mantener el estado de bienestar que en Estados Unidos es minúsculo y mínimo, pero buscan mantener algunos beneficios y algunos programas apuntados para minorías y gente pobre, con lo cual suelen recibir este tipo de porcentaje de los negros, de los hispanos, también de la gente que tiene un posgrado, suelen ser un poco más del lado de la ciencia, por ejemplo, reconocen que el calentamiento global, según lo que sabemos científicamente y los del premio Nobel, etcétera, etcétera, las imágenes de satélites, tienes que ser un poco tonto, ¿no?, para negar que hay ninguna posibilidad de un calentamiento global, sin embargo, los republicanos niegan rotundamente este punto, los demócratas se ponen un poco más del lado de los estudios, de las estadísticas de la ciencia y con lo cual siempre reciben más votos de los que tienen posgrado, de los que pensamos que la razón cuenta para algo, ¿no?, la educación cuenta para algo, que no somos élites malos, sino que queremos llegar a la verdad, que hay una verdad, ¡uh!, esta idea ya no sé si es muy común, vale, el voto educado, el voto también, esto no es, esto no es típico, en esta elección los que votaron según una preferencia para un candidato con experiencia o para buen juicio, votaron casi todos para Hillary Clinton, si lo que buscabas era la experiencia o el buen juicio, pues, ibas a votar a Hillary y así fue, vale, ganó este porcentaje del voto fácilmente, pero claro, esto nos dice que no todos los votantes priorizaban estas cualidades, obviamente, ¿no? y luego, hablando de eso, de ese mismo punto, los que decían que su calidad de vida iba a mantenerse o mejorar, le votaron a Hillary, una buena mayoría, es decir, que ella era la candidata de los que están bien o que tienen esperanzas de estar bien, también, sí, pues, eso es lo que dicen estos dos puntos, básicamente, que esto traduce, ¿no?, a la idea de que los que se han beneficiado o que ven que tienen opciones en un mundo globalizado están de su lado, en el mundo de hoy los que se sienten capaces, con buen entrenamiento, con buena formación, están del lado de Hillary. Vale, empezando ya con los que votaron a Trump, empezamos también con el típico perfil, la típica división entre los republicanos y los demócratas que empieza también con el voto religioso, que los demócratas nunca ganan el voto religioso porque están a favor o, bueno, apoyan el derecho de la mujer al aborto, por ejemplo, se oponen al papel de la religión en el Estado, ¿no?, se oponen a veces a los monumentos religiosos en los edificios públicos y eso, pues, hace enfadar mucho a los conservadores que tienen una visión un poco más teocrática del asunto, ¿no? Entonces, en fin, Trump, aunque, claro, Trump se ha divorciado muchas veces, Trump da, realiza pagos enormes a estrellas de porno para acostarse con ellas, pone los cuernos a su mujer, es una persona codiciosa y lo dice en voz alta, valora el dinero más que nada, aún así, gana el voto religioso porque la división está puesta ya, de antemano, si eres religioso, votas por los republicanos y punto, aunque sea un tipo que se acuesta con estrellas de porno, ¿no? No son mis opiniones, lo digo así porque así es, no opino yo, vale, el voto, lo que llamo yo el voto racista, aquí opino un poco, los que le votaron a Trump, un 80% de los que piensan que la policía trata de forma justa a los negros en Estados Unidos votaron a Trump, si tienes esa visión del mundo de que el racismo se ha acabado, de que los niños negros que reciben tiros en la espalda o que son estrangulados por la policía y se mueren y está grabado en vídeo de muchísimos móviles de una profesora que la policía le pilla conduciendo no se sabe por qué le llevan a la cárcel se suicida esa noche bajo unas circunstancias muy cuestionables o sea que a lo mejor le mataron en la cárcel una profesora negra no se sabe muy bien qué pasó ni por qué estos incidentes han llevado a una crisis en Estados Unidos que todo el mundo incluso los jefes de policía se están planteando si hay un racismo institucionalizado los votantes de Trump no se plantean esa pregunta concluyen que no ¿vale? luego los blancos sin título universitario pues 72% de hombres 62% de mujeres o sea los que no tienen título universitario están del lado de Trump fijo el voto rural los que viven en el campo las ciudades pequeñas están del lado de Trump esto es lo mismo también el voto blanco por supuesto y el voto de los mayores todo esto o sea utilizando Estados Unidos como un caso como un ejemplo en el fenómeno más amplio del populismo y liberal esto cuadra cuadra 100% el voto blanco de personas mayores que tienen tendencias más religiosas creyentes que cuestionan el tema del racismo que no tienen un posgrado universitario estos son los que votan a los partidos populistas y punto o sea que esto cuadra que Estados Unidos está sufriendo la misma ola pero no quiero decir que estoy echando la culpa a los blancos a los hombres blancos con sin título universitario que son un poco racistas un poco anti inmigrantes un poco religiosos y tal no les estoy echando la culpa para nada y luego llegaremos a ese punto de explicar por qué aquí llegamos a lo que yo creo que es la clave del asunto esto es lo contrario de Clinton de sus votantes al final y al cabo los que votan a Trump son los que dicen este año estoy peor que el año pasado el año que viene estaré peor que este año estoy y mi familia está en proceso de caída hacia abajo vamos con lo cual en vez del liderazgo en vez de la experiencia adecuada para ser presidente lo que ha priorizado este segmento de la población es el cambio necesario entre comillas esto es lo que han descubierto los que hacen las entrevistas después del voto que un 83% de los votantes que priorizaron el cambio necesario eligieron a Trump él de algún modo ofrece ese cambio Hillary se entendió como una candidata del lado del establecimiento establishment vale bien entonces volviendo a este tema teníamos estas explicaciones estas teorías de la inseguridad económica la inseguridad política del fracaso del capitalismo el fracaso de la democracia y la reacción cultural teníamos esas tres teorías a nivel global para explicar el populismo en todos los países del mundo aplicando estas teorías a Estados Unidos recibimos confirmación total desde mi punto de vista empezando con la inseguridad económica en el estudio de Piketty cuál es la democracia avanzada con más nivel de desigualdad Estados Unidos Estados Unidos es la democracia avanzada más desigual con más concentración de capital que cualquier otra democracia avanzada el 10% más rico de la población posee el 70% de la riqueza nacional o sea el 10% de encima le corresponde un 70% de la tarta en total ahora ahora os hago la pregunta porque tengo curiosidad el 50% más bajo de la población o sea la segunda mitad de la población la mitad que es más pobre a ellos qué porcentaje de la riqueza nacional creéis que les corresponde 20 un 20 un 2 10 5 2 la respuesta es 2 precisamente poseen un 2% de la riqueza nacional el 50% más bajo y con riqueza digo inversiones salario inmobiliaria todo coches todo bien o sea que Estados Unidos aunque se entiende como un país rico dominante para la gente que vive en ese país sobre todo la gente menos afortunada no se vive así se vive así mentalmente pero en cuanto a lo tangible no se vive así vale eso es Piketty vale segundo la inseguridad política pues esto es el fracaso de la democracia y la representación tenemos un estudio por estos dos señores de Princeton y Northwestern que son Martin Gillens y Benjamin Page que dicen lo mismo que Piketty lo dicen en el campo político dicen que la democracia no favorece a nadie menos los que tienen una concentración de poder lo que concluyen ellos después de analizar dos mil cuestiones dos mil cuestiones a nivel nacional dos mil áreas de política y ley concluyen que la gente ordinaria y los grupos de presión que representan los sindicatos la protección medioambiental es decir la gente común y las ONGs que están a favor de la gente común dicen ellos que no tienen ninguna influencia independiente es decir cuando ellos ganan cuando ellos cuando a ellos les sale bien sale una ley que favorece los sindicatos o la protección medioambiental o lo que sea dicen Gillens que eso es una casualidad es decir que ha salido así porque los intereses económicos no se pusieron en suficiente o en absoluto con lo cual eso rara vez está pasando ¿qué más os puedo decir? claro se conoce hoy en día como una democracia de mercado y esto también es la corte suprema de Estados Unidos que ha declarado que la constitución establece una democracia de libre mercado en que las contribuciones y los gastos electorales compiten y en que los donantes y los grupos de presión están libres según la libertad de expresión de la primera enmienda están perfectamente libres para gastar mucho dinero en obtener los resultados que quieren tanto en elecciones favoreciendo a un candidato o un partido como en el proceso legislativo con los lobbies y los grupos de presión con lo cual una democracia de mercado libre competencia entre señales de precio competencia entre inversiones de capital la prueba de esto de los efectos que tiene esto se basa en las fuentes del dinero el dinero que financia las elecciones el dinero que financia los partidos políticos el dinero que financia a los lobbies es un dinero que proviene de un porcentaje minúsculo otra vez estas son las sumas en juego que para ganar la presidencia tienes que recaudar mil millones de dólares más o menos para la campaña el senado unos 15 millones la casa la house of representatives unos un mil y medio más o menos de millones todo esto recaudado de fuentes privados ¿vale? ¿quién contribuye este dinero? ¿vale? pues en el caso de las elecciones y las donaciones a las campañas es menos de un por ciento de la población de Estados Unidos que determina que da este dinero la mayoría del dinero de los partidos políticos viene de ah bueno eso está mal oye perdonad que esto no es 0,04 es 0,6% no sé por qué dice esto pero bueno es menos de un porcentaje de un por ciento en cuanto a toda la propaganda electoral que en Estados Unidos es masivo si tú eres un candidato a nivel estatal a nivel local a nivel federal y tienes una una carrera que va muy justo ¿no? entre ti y el otro candidato pues los últimos cinco ponte los últimos cinco días de la elección ¿qué pasa si de repente en todos los medios de comunicación internet televisión radio sale una propaganda en tu contra de una fuente desconocida un Shell Corporation por ejemplo que dice te acusa de ser no sé antipatriota de tener poco moral de haberte divorciado diez veces de querer reemplazar el gobierno de Estados Unidos con una monarquía lo que sea te pueden acusar de lo que sea no tienen que decir realmente quienes son y pueden gastar sumas ilimitadas cantidades de dinero ilimitados en los últimos días de la elección con lo cual si la carrera entre ti y tu oponente iba más o menos justo ¿cómo va a ser después de una ola de propaganda en tu contra? vale pues esas olas de propaganda un 80% de ese dinero que son miles de millones en cada elección nacional proviene de este porcentaje de la población 0,00084 son 250 personas bien entonces si estamos intentando explicar a qué se debe la gran desigualdad económica en Estados Unidos si se sabe que va de condiciones políticas de una falta de representación política nos preguntamos por qué ¿no? bueno porque es un sistema privatizado y porque si tienes mucho dinero puedes influir tanto en las elecciones como en la legislación y eso nos ha llevado a la privatización de casi todo en Estados Unidos hasta el cárcel los cárceles las 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 cárceles están ya cada vez más privatizadas en Estados Unidos como consecuencia no tienen incentivo de rehabilitar a nadie porque el Estado les está pagando unos 20 30 mil dólares al año por prisionero pues si eres una corporación privada y lo que quieres hacer es maximizar las ganancias ¿qué incentivo tienes? hombre no puedes fracasar totalmente porque van a buscar otra corporación penitenciaria pero bueno ves la justa medida cosas así la seguridad social la jubilación el transporte la seguridad es decir la política sanitaria los farmacéuticos transporte casi todo está privatizado y esto es reacción a esta dinámica porque no es tan popular con la gente común la privatización del todo sino es muy conveniente para la concentración de riqueza vale esto es sobre la demanda del pueblo el pueblo está frustrado con el sistema económico está frustrado con el sistema político está frustrado con su poca fortuna año tras año luego viene una oferta electoral que utiliza la reacción psicológica que esta esta caída genera porque esta caída económica política y cultural genera una reacción psicológica vale entonces esta es un poco la fórmula y yo creo que Trump yo creo que sea un genio 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 pero no es tonto o sea llega donde llega porque tiene un sentido estratégico es un hombre súper estratégico e instintivo huele la sangre huele el dinero huele las debilidades o sea si le pones aquí en esta habitación tendrá un opodo desastroso para cada uno de vosotros sabes sabrá buscar tu debilidad tu inseguridad lo que sea es un maestro y con lo cual es muy entretenido verla en la tele bien todo cuadra yo creo en fin creciente frustración muy bien un poco esta fórmula ¿cómo te beneficias de esta frustración? si eres un candidato político ¿qué tipo de política? ¿qué tipo de campaña haces? pues muy bien vamos a parar la invasión de los ilegales muy bien vamos a oponernos a la ley islámica la ley sharia en Estados Unidos porque todos sabemos que la ley islámica se está tomando el país está tomando el país ¿no? dentro de 10 años o 20 será un país teocrático muslumán obviamente entonces si hay que hacer manifestaciones en Estados Unidos el mayor problema es este también los refugiados de Siria que son todos terroristas lo sabéis ¿no? son todos terroristas no hay forma de diferenciar para nada yo no creo que Trump quería esto pero ha salido en el periódico del Ku Klux Klan si sigue de pie es decir esta organización que ahorcaba a los negros en la era de la segregación la esclavitud sigue de pie y les encanta a Trump make America great again perfecto perfecto que es un código ¿no? vamos a hacer que América sea grande y estupendo como era antes ¿antes cuándo? cuando los negros eran esclavos ¿antes cuándo? cuando los hombres blancos sin propiedad no podían votar tan bueno como cuando las mujeres no podían votar tan bueno como los años 50 cuando había un régimen de segregación claro era genial América vamos a make America great again muy bien la diversidad es el genocidio blanco el genocidio en contra de los blancos eso es lo que es la diversidad mexicanos fuera de mi país claro luego se oponía también al libre comercio que es otro tema esto es otro nivel claro podemos debatir estos por supuesto muy bien pero se pone de lado de los pobres que se quejan del libre comercio que también es irónico porque él es dueño de cientos de corporaciones en decenas de de países tiene un imperio Trump y se beneficia del libre comercio pero bueno se puso de este lado y con razón era estratégicamente hablando perfecto y tiene consejos tiene consejos de gente que sabe utilizar esta frustración cultural para sembrar una mayoría no de la población sino del colegio electoral de unos estados claves pero claro su populismo no es solo iliberal es también del pueblo de salvar los trabajos de la gente común y tal y en cuanto a eso Hillary parece todo lo contrario sabes asistió a Yale Law School está en el Senado ha estado ahora en la Secretaría del Estado y hace algunas cosas ella misma que les le condenan plenamente da una serie de discursos en Wall Street y le pagan millones de dólares para estos discursos entonces va de banco de inversiones a este grupo de accionistas a este grupo de inversores entonces ella juega muy mal juega este partido bastante mal porque hace pensar a la gente que ella está del otro lado de esta frustración de esta desigualdad de esta caída de la democracia y el capitalismo ella pues por lo visto está con los que están ganando y sus votantes eran así también eran los que estaban más felices que habían ganado más dinero que veían un futuro más optimista para ellos mismos entonces ella no logró contactarse lo suficiente con la población frustrada de Estados Unidos bien y esto tiene que ver con la psicología humana ah bueno nos falta tiempo vale voy a ir hacia adelante un poco bueno para resumir un poco lo que quedaba aquí queremos justificar el ego psicológicamente cuando nos van mal las cosas queremos tener alguien donde alguna fuerza externa algún actor o otro sector de la población donde echar la culpa y el populismo es eso es decir los problemas económicos los problemas políticos no son tu culpa son la culpa de los inmigrantes son la culpa de los élites no hay que plantearnos las cuestiones difíciles de cómo hacer que el capitalismo y la democracia sean sostenibles sino que echamos la culpa y hacemos un estado un poco más autoritario a ver vamos a ir adelante la última pregunta que quería contestar antes de hacer preguntas y comentarios es bien espera qué tipo de qué modelo de gobierno ha establecido Trump ahora que ha ganado hemos hablado un poco de la oferta de la demanda de la elección pero qué ha hecho Trump con su mandato y lo que ha hecho además de cumplir con algunas promesas de restringir la inmigración de buscar una política un poco más proteccionista a nivel de comercio global lo que ha hecho lo que veo yo es que ha establecido un conflicto de interés enorme entre su gabinete que está formado bueno se cambia todos los días el gabinete pero al principio estaba formado por millonarios únicamente y era gente en particular no todos no eran expertos todos en el campo que se les asignaba sino que era gente interesada económicamente en ese campo luego él mismo con sus corporaciones sus hoteles sus resorts tenía un conflicto de interés porque como presidente estaba aumentando su brand su label su etiqueta su fortuna se habían duplicado lo que cobraba en los hoteles lo que cobraba en los campos de golf estaba ganando millones de dólares en base a la fama que ha ganado como presidente estaba realizando reuniones también con oficiales extranjeros en su hotel de Washington y luego claro tiene a su hija y el marido de su hija dentro de su círculo más íntimo de los que le aconsejan entonces este modelo tiene un nombre el nombre es cleptocracia es un sistema que es bastante conocido en países en vías de desarrollo y países sin esperanzas de desarrollo pero no es un modelo tan común en un país moderno o más avanzado tengo muchas diapositivas sobre lo que es la cleptocracia pero obviamente plantea un problema del problema que dejamos claro al inicio que es el problema de la corrupción hablando de la idea de que el beneficio particular o el interés privado sustituye al interés público o al beneficio masivo es el caso más extremo que hay porque si empezamos con la plutocracia y una competencia entre los grupos de presión una competencia entre los inversores políticos en el centro del modelo influenciando las elecciones la legislación y tal hemos acabado con los mismos políticos beneficiándose de estas políticas y leyes antes era un sistema de competencia entre grupos de presión hoy en día es más bien una red de ladrones es menos es menos bonito es menos sofisticado pero es más eficiente y eso es lo que esta es la aportación de Trump al modelo de Estados Unidos hacer que este proceso de riqueza de transferir riqueza a actores con más influencia hacer que este proceso sea más eficaz más eficiente y menos transparente esta es un poco su contribución y si hablamos de las transformaciones que al fin y al cabo la corrupción es el interés privado sustituyendo al interés público y eso se lleva a una transformación y es una transformación tanto individual institucional como colectiva una transformación de todo el país lo que lo que les gustaría subrayar es que esta transformación está afectando a Estados Unidos de esta manera que tenemos una evolución desde la evolución de la esclavitud desde el voto de la mujer desde el movimiento de derechos humanos en los años 60 y 70 hasta un poco la plutocracia o sea exclusión de la gente en base a raza sexo religión hasta exclusión de la gente en base a su dinero plutocracia y ahora hemos ido un paso más allá esto es una transformación que para mí es un ejemplo muy grave de la corrupción y ahora Estados Unidos está de una forma muy poco transparente en relaciones con otros países plutocráticos y cleptocráticos y si quieren ejemplos de esto hay buenos periodistas trabajando el tema si hacen una búsqueda en Google de cleptocracia Trump etcétera van a ver artículos que son punto 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 así 20 páginas de ejemplos de este tipo de transparencia y riqueza vale os quiero dejar con algunos ejemplos históricos esta transformación de Estados Unidos creo que tiene un contexto muy amplio que es más amplio de Estados Unidos hemos dicho que el populismo y la cleptocracia también es una red es una tendencia global muy bien en cuanto a las tendencias globales que ejemplos tenemos una de mis preferidas es Roma la caída del imperio romano hay análisis sobre este tema que dice que bueno eran las invasiones de los barbarios o lo que quieras pero los mejores que he leído yo hablan de la corrupción hablan de la privatización del sistema político hasta un punto en que los valores cívicos desaparecieron y una vez que los valores cívicos desaparecen también desaparece la estructura democrática ¿no? ¿dónde fue la humanidad después del periodo clásico? pues en inglés son the dark ages son las edades oscuras mil y pico años luego tienes el renacimiento y la iluminación y de ahí viene la democracia pero ¿quién dice que la democracia siempre va a estar ahí? es decir todo esto el populismo la cleptocracia podría apuntar a un modelo cíclico en la historia que no es como nos gustaría creer una flecha hacia arriba sino un ciclo y en Estados Unidos se ha vivido así os hablé de la esclavitud y también de los años 20 un poco pues tuvimos una plutocracia de los dueños de las grandes plantaciones la esclavitud en Estados Unidos seguía por la corrupción se mantenía por la corrupción porque los dueños de las plantaciones controlaban los gobiernos sureños luego la revolución industrial the sweatshop ¿sabes? los niños que trabajaban 15 horas al día la pobreza absoluta un nivel de paro altísimo y tal esto también era una plutocracia de los industrialistas se llamaba la edad de oro the gilded age y los estudios sobre ese periodo apuntan a la plutocracia entonces incluso dentro de Estados Unidos tenemos tres ciclos de plutocracia luego había la era de los progresistas que acabaron con este modelo salvaje industrial y impusieron los años posguerra the new deal o sea que tenemos estos ciclos hemos entrado en otro ciclo de plutocracia pero en vez de mejorar y tener una época progresista estamos empeorando pues me hace pensar a mí bien pues esto es lo que quería decir sobre la transformación y la corrupción si tienen preguntas o comentarios ¿cómo explica la victoria de Obama en las dos presidencias anteriores y qué pronóstico tiene para las elecciones de 2020 como explicó las victorias de Obama pues claro Obama su primera campaña fue se distinguió por este mensaje de esperanza entonces y también esperanza claro para las minorías los negros y las otras minorías también que por fin ven un candidato viable que no es un hombre blanco ese mensaje de esperanza pues cumple un poco con la demanda populista es decir si hay una bomba que es la demanda populista hay formas saludables de tratar esa bomba de usar a lo mejor la fuerza que contiene para el bien en vez del mal y yo creo que Obama supo usar esta sensación psicológica para el bien en vez de para el mal y prometió un gobierno más abierto más fiel a los valores que celebramos que hemos perdido plenamente pero que seguimos celebrando y su mensaje era pues podemos relanzar estos valores y yo soy la persona que puede hacerlo porque soy un grassroots organizer soy una minoría no soy rico ni nada tengo padres de otros países soy un poco el sueño americano de pie en vivo también su campaña hizo una pues realizó una campaña de base de muchísima gente y recibió más de la mitad de su fortuna de mil millones de dólares de donaciones recibió ese dinero al menos más de la mitad de personas pobres o de clase media y eso rara vez se ha hecho en la historia de Estados Unidos o sea que Obama tenía realmente un apoyo masivo incluyendo la faceta económica normalmente las campañas se financian casi únicamente por los ricos y la suya no la segunda un poco más típica creo que ha ganado la segunda por inercia y por falta de un candidato superior del lado de los republicanos yendo adelante lo que me gustaría ver es un candidato un poco más como Bernie Sanders porque esto era la lección que queríamos ver todos yo creo porque había un populismo de la primera clase que os comentaba un populismo a favor de la gente común en contra de la concentración de riqueza en contra de la falta de representación sin ser autoritario ni liberal Sanders lanzó un populismo digamos bueno más humano no tienes que estar de acuerdo pero al menos no amenazaba la democracia su populismo Trump amenazaba un poco los valores democráticos era el otro tipo de populismo o los dos mezclados mejor dicho los dos mezclados esto iba a ser entretenido y un termómetro para medir cómo está el país pero Hillary y Trump no es un buen termómetro porque la gente tiene miles de motivos para desconfiar de Hillary y no parece cumplir con la demanda populista no tengo la menor idea que va a pasar yendo adelante no tengo la menor idea porque hay hay mucho apoyo para seguir con el modelo de Trump o sea es un poco vergonzoso es la mayoría silenciosa otra vez los republicanos están pensando este tío o sea es vergonzoso es mal educado es peligroso es inestable y a su base le encanta todo esto y su forma de decir las cosas tan tan sin pelos en la lengua conecta con una buena parte de la población entonces no sé yo creo que depende igualmente de los demócratas como los republicanos porque pueden replicar este mismo modelo una pregunta no sé en transparencia internacional nos dicen nos están diciendo que los países más demócratas por lo menos en Europa los países nórdicos los países liberales pues tienen un producto interior bruto muy importante son los que están a la cabeza económicamente de esos países de Europa por ejemplo Finlandia Suecia etc mientras que también en el estudio famoso de las capturas del estado por las élites nos dicen que los estados que se capturan son los que tienen peor producto interior bruto que no crecen económicamente que se van bueno que van para abajo lo que dices tú la tendencia es esta pero entonces ¿cómo explicas que este año por ejemplo Estados Unidos haya crecido su producto interior bruto y el año pasado también y llevan creciendo cuando en principio según las explicaciones dadas debería ser al revés ¿no? una vez que una vez que el estado ha sido capturado por las élites pues el producto interior baja sí yo creo que bueno el mercado en Estados Unidos subió bueno primero bajó con la elección de Trump y luego ha subido y ha subido ya pues sí por un año o así ¿no? no soy economista mi opinión es que ha sido un crecimiento de corto plazo un crecimiento basado en la reducción de los impuestos en el también en las acciones del gabinete de Trump que se pusieron a la regulación económica la regulación de las entidades financieras por ejemplo entonces hay cada vez menos reglas con las cuales tienen que cumplir digamos los actores los gigantes dentro del mercado y entonces a mi juicio es un crecimiento impulsado más bien por los gigantes en vez de por las empresas medianas y pequeñas entonces a mi juicio es un crecimiento de corto plazo insostenible si no van a aumentar el salario mínimo si van a seguir acabando con las medidas anticorrupción si van a seguir acabando con las regulaciones del mercado que pusieron después de la caída de 2008-2009 yo creo que claro esto es una forma de pensar y de fomentar el crecimiento corto plazista entonces yo estoy esperando a la siguiente crisis y si no viene va a ser la crisis medioambiental y vamos a estar plenamente no vamos a estar listos y esto va a aumentar la desigualdad muchísimo más pero muchísimo más en plan de su tópico en plan ciencia ficción porque los que se salvan con las tecnologías con las zonas más preferibles para vivir pues obviamente no son los pobres buenas tardes bueno en primer lugar felicidades porque me ha gustado mucho la conferencia lo que quería saber su opinión respecto a un libro que salió en noviembre más o menos del año pasado de 2017 titulado la trastienda de Trump de Daniel Stullin que es un ex agente de contraespionaje que bueno ha escrito varios libros creo que es uno de los autores que defendía la teoría del club Bilderberg y bueno él decía o su teoría del éxito de Trump decía que era debido a la influencia de los poderes en la sombra en concreto decía que está el club Bilderberg que son poderes económicos pues más tradicionales y que apoyaban más la candidata de la candidatura de Hillary Clinton y en cambio contrapuesto estaba la posición de los poderes en la sombra de estos negocios más fraudulentos como podían ser pues las mafias chinas o mafias italianas etcétera que había unos intereses ocultos y que interesaba más pues algún un tipo de candidato más perfil que causara pues un cierto una cierta inestabilidad económica y para llevar pues a un colapso económico mundial esta es su teoría y a mí pues me impactó mucho porque realmente es un poco como catastrofista ¿no? pero como muy o sea él lo argumentaba realmente con mucho con mucho razonamiento entonces quería saber su opinión si es que ha leído el libro no he leído el libro no tengo en mi línea de investigación no entran las teorías conspiratorias y tal pero a la vez hombre económicamente con cada crisis hay un enriquecimiento sin duda de hecho hablando de conspiraciones algunos de los que se han que se han lucrado más de la crisis de 2008-2009 son congresistas de Estados Unidos el nivel el poder económico de ellos sus ahorros y sus inversiones aumentaron con la crisis mientras que claro la riqueza del ciudadano normal de casi todos ha bajado pero en cuanto a estas fuerzas ocultas hay yo conozco estudios sobre el dinero oculto en la financiación de las campañas en la financiación de las elecciones sin duda hay un papel allí hay corporaciones Shell Corporations que reciben dinero de todo el mundo y emplean ese dinero para influenciar las elecciones y la legislación en todos los países que quieran incluyendo y sobre todo Estados Unidos luego el tema que mencioné de las noticias falsas de Cambridge Analytica de este tipo de factor de hackers todo este tipo de factor claro si una buena parte de este factor ya se sabe que es controlado por el Kremlin pues ya y que es Putin sino un miembro de esta mafia bueno ahora me va a envenenar obviamente no podéis clavar esto pero yo creo que claro hay pruebas a favor de esto pero yo no tengo datos que no tengas tú creo si nos quieres comentar alguna parte del libro que le ha impactado pues adelante bueno básicamente era es eso bueno él ha escrito varios libros y siempre son teorías que realmente son muy rompetoras yo la primera vez que lo oí era una entrevista radiofónica y me impactó porque decía además lo decía como si fuera un analista político y conocedor como es un ex agente de contraespionaje conocía muy bien sobre todo no solo todo lo que es la política norteamericana sino también todo lo que es geopolítica y también pues sobre todo los intereses soviéticos todas las mafias rusas y él opina o sea opinaba y en este libro también lo refleja o sea toda esta como digamos a nivel de corruptelas de estas alianzas que hay estratégicas entre China Rusia que a veces nos parece increíble pero dices bueno supongo que son las plutocracias que ahora nos comentabas claro son redes y están muy interconectadas interconectadas exactamente los que tienen una parte de la economía china los miembros del partido comunista de China tienen un poder económico brutal y lo mismo con los oligarcas ¿no? oligarcas sí 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 tienen su club desde luego gracias hola Tim muchas felicidades por tu conferencia una pregunta has hablado de que una de las dificultades que tuvo una de las ventajas que tuvo Trump es que no tenía en la otra parte un líder suficientemente carismático que se le pudiera oponer que Clinton no lo fue que Sanders quedó por el camino queda claro no parece que ahora haya un líder alternativo que esté subiendo de forma suficiente pero me pregunto si además del tema de liderazgos ¿cómo ves el tema de la reacción de la sociedad civil? muchas veces es necesario para frenar populismos o corrupción esos líderes éticos que puedan arrastrar pero también que la sociedad civil organizada o no en red por ejemplo sea capaz de tener una reacción social fuerte no sé un ejemplo en el tema de la guerra de Vietnam parece que la reacción social fue muy grande y fue definitiva para ejercer como palanca de cambio ¿cómo ves esa sociedad civil en Estados Unidos capaz de alterar o de romper la tendencia? veo muchas divisiones en la sociedad civil de Estados Unidos porque se divide por las líneas de raza de sexo es decir que como Trump ha insultado a todo el mundo inmigrantes musulmanes negros hispanos mujeres élites intelectuales están todos reclamando su valor por un lado eso es positivo sobre todo creo que ha influido en el movimiento de Me Too del yo también y también esta creciente conciencia sobre la discriminación y los acosos pues bien al menos sale cada vez más pero y claro también con los de los hispanos y los negros The Black Lives Matter creo que tienen ahora un oponente bastante pues bastante fuerte famoso y tienen alguien contra ¿quién? abogar o sea tienen muchas veces necesitas ¿no? alguien que te oponga para decir ¿y este ha hecho? pero la estadística más que menos esperanza me da es cuando preguntaron a los votantes hace un año después de la elección o sea pasaron 12 meses ¿no? la elección de 2016 12 meses después entrevistaron otra vez a una muestra grande de los que habían votado a Trump y los que habían votado a Clinton y los que más se arrepitieron ¿cómo se dice esto? los que más hicieron esto eran los que habían votado a Hillary o sea que no se ha planteado no se está dando un cuestionamiento de qué hemos hecho con elegir a Trump más bien el contrario aunque era parecido era como un 9% que habían dicho no votaría otra vez a Hillary y un 6% que había dicho no votaría otra vez a Trump pero en fin básicamente se mantienen las mismas líneas que vimos en la elección con lo cual la sociedad civil no sé al menos los que apoyan a Trump no creo que estén aprendiendo mucho sobre esto lo que a mí me preocupa y lo que a mí me interesa más que nada es que haya unidad en estos grupos diversos que se están oponiendo a Trump y para mí la unidad está en afirmar la causa de todos por supuesto mujeres negras inmigrantes musulmanes y todo lo demás pero reunirse y unirse alrededor de este concepto céntrico que es la corrupción porque lo que todos tenemos en común es la democracia no tenemos el mismo sexo la misma raza la misma situación económica o sea somos diferentes en casi cada aspecto menos la ciudadanía y si no compartimos esos valores de la democracia pues chao hola buenas tardes bueno ahora decías todos somos iguales aunque tenemos realidades distintas pero todos somos ciudadanos diferentes regímenes yo estaba el otro día leyendo un artículo sobre delincuencia económica y corrupción pero era de un académico cubano claro yo al principio leía y ponía mucho énfasis en la o sea que podía motivar o ser causa de una corrupción y hablaba del sistema económico capitalista que el propio sistema económico pues claro tiendes a buscar el máximo beneficio ¿no? claro pues eso ya es un incentivo para sustituir el interés privado por el público ¿no? o sea ponía como si fuera una semilla ¿no? que puede pero luego esto está muy bien en la teoría tú has sacado también el tema de las desigualdades económicas ¿no? que puede ser motivo o el tema del libre mercado que se acaba sustituyendo ¿no? por el libre mercado casi político puede haber diferencias porque luego vemos casos de corrupción en países con regímenes económicos diferentes políticos diferentes la corrupción está en todos lados ¿no? pero podríamos decir que en un sistema capitalista o muy liberal puede ser pues más propenso más propenso propenso a la corrupción creo que más propenso a otro tipo de corrupción ¿no? que para mí lo que veo yo es una corrupción legal una corrupción de que lo que he intentado destacar aquí que es una una exclusión de los que no tienen dinero para participar en el mercado político en cuanto a una corrupción de sobornos y extorsiones y conflictos de interés pues no lo sé de sobornos no lo sé yo creo que los países donde el nepotismo es común donde hay que pagar un soborno para realizar cualquier tipo de transacción económica pues creo que eso da lugar a más sobornos que un país donde hay que ocultar eso donde hay alguna agencia que te persigue leyes que sí te captan pues tienes que de estar encarcelado y se hace a veces al menos creo que eso da menos corrupción pero lo que lo que me gusta del comentario es esta idea de que la ideología del capitalismo invade me hizo reflexionar porque lo estaba leyendo no caí de donde venía el autor sabes que coges un artículo empiezas a leer luego vi que es cubano pero luego me hizo reflexionar porque digo bueno también es el tema de la transparencia por ejemplo yo no sé en Corea del Norte hay análisis sobre corrupción es posible analizar si hay corrupción el hecho de que no sea posible es el análisis ahí mismo pero no yo creo que esto de la ideología capitalista pero esto es una corrupción del capitalismo es decir cuando estamos hablando del capitalismo no estamos hablando de Adam Smith sabes que un filósofo moral estamos hablando de la pérdida de los valores capitalistas igual que la pérdida de los valores reales democráticos y todo entonces se une en un sistema de maximización de ganancias o el poder político o el poder económico que todos somos egoístas y que el egoísmo es inevitable y hasta positivo somos ambiciosos somos productivos ¿no? somos estratégicos esto también tiene otro nombre que es el neoliberalismo y el neoliberalismo no es solo un programa económico de favorecer el capital sino claro claro que todos somos empresas nos entendemos como empresas en el sentido de maximizar ganancias maximizamos amor maximizamos o sea entre entre posibles parejas el más guapo la más guapa el más rico la más rica o sea el mundo ya perdemos conceptos de otros valores que puede tener la gente que no sean tan tangibles ¿no? yo sí creo en eso pero creo que lo llamaría la corrupción del capitalismo ¿no? el capitalismo en sí sí, dime, dime gracias por su conferencia tendría dos preguntas relacionadas entre sí la primera usted distinguió entre un uso del populismo para hacer el bien y el mal pero si no habría algo de equivocado en la en la estrategia populista aunque sea para el bien porque si pensamos en 2008 Obama ha movilizado las esperanzas de tal manera que después hubo mucha frustración y la segunda pregunta sería si hay datos de alguna encuesta algo de personas sobre las personas que votaron en 2008 en Obama y en 2016 votaron en Trump sí, sí, sí sí que hay datos sobre esto Hillary no recibió o sea hubo menos asistencia al voto en ciertos sectores claves sobre todo los negros por supuesto los hispanos no me acuerdo creo que era parecido los negros sin lugar a duda ocurrieron más a votar en 2008 y 2012 que en el 2016 sin duda otra estadística es que claro se movilizó menos gente no, no esto es que los demócratas en lo que se llama the Rust Belt que son estos estados postindustriales en el medio oeste más o menos del país Michigan por ahí hacia la costa este que allí mucha gente que antes votaba a los demócratas cambió al partido republicano mucha bueno 20% no pero creo que era 10% por ahí tal vez incluso un poco menos pero eso es ya suficiente para triunfar para que Trump triunfe en esos estados claves que otra vez el margen de victoria fue bastante poco entonces sí y esto es un fenómeno súper importante que en la historia de Estados Unidos y también de democracias europeas antes había una movilización por interés económico es decir por conciencia socioeconómica sindicatos gente de clase media votando a partidos con plataformas que beneficiaban a la clase media eso se ha perdido bastante en Estados Unidos dicen los los politólogos que hoy en día no podría haber menos correlación entre los votos y el interés económico de clase o sea que se ha perdido el voto por clase social y se ha reemplazado con el voto cultural religioso braza lo que sea lo que sea menos interés económico de clase tu otra pregunta fue sobre sobre la movilización de las esperanzas y después la frustración si eso no si el populismo aunque sea para el bien es una estrategia de corto plazo siempre no puede crear algo más sólido en la sociedad si si yo creo que yo creo que Obama es una persona buenísima a fondo pero no es Martin Luther King para nada y habló como si lo fuese ¿no? entonces la gente empezó a creer vale vale pues este es un revolucionario con principios que puede dar oraciones que nos hacen llorar que puede movilizar a las masas que puede llevarnos a otro tipo de sociedad y no creo que quería hacer eso es una persona muy convencional ¿no? en cuanto a los socioeconómicos muy convencional y muchos negros en particular creo que se llevaron una desilusión y también por supuesto la gente la gente más progresista que le votó y dice bueno pensábamos que teníamos un candidato progresista resulta que es más de lo normal el partido demócrata ocupando el mismo espacio que ocupaba el partido republicano hace una década ¿no? porque los partidos políticos en Estados Unidos si los si los plasmas encima de cualquier sociedad europea son bastante derechas en cuanto a su plataforma derecha extrema para nada pero derechas hombre los republicanos derecha extrema por las cosas que dicen pero bueno entonces sí creo que sí la respuesta muchas gracias hola Tim felicidades por la presentación para buscar un poco de esperanza en el discurso imposible no, no, no hay dos datos uno es el primero que has mostrado en que Trump no es tan populista porque en el número de votos tampoco ha sido capaz de captar una mayoría de ellos y el otro dato que también puede dar lugar un poco a la esperanza es el de cortes de edad en el sentido de que me parece que ponías que menores de 35 años habían era un 20 y pico por ciento que daban su apoyo y mayores de 45 años y que superan el 50 por ciento entonces no se puede entender Trump y lo que él representa como un accidente que ha conseguido captar el voto de aquella gente que añora una América más grande de los años 70 80 con plena ocupación etcétera más que como un cambio de tendencia que va a durar en las próximas décadas porque estos jóvenes yo no los veo que se hayan criado en estos valores y cuando vayan creciendo bueno, claro esto es aventurar mucho pero dudo o no creo que vayan a cambiar al voto y a seguir votando cuando aumenten de edad a personas como él porque ya están educados en otros valores y yo creo que tanto Trump como el propio Brexit son ejemplos donde han conseguido captar esta añoranza de una buena parte del electorado que es además el más comprometido el que tiene un índice más alto de participación en la mayoría de países los mayores de 40 50 años y es algo circunstancial y es un poco eso un accidente o el último la última acción antes de que caiga todo es mi opinión Ya la esperanza me gusta pero mi preocupación es esto de la transformación porque lo que está haciendo Trump es destrozar el estado administrativo o sea las agencias que se ocupan del medio ambiente de la protección de los consumidores de la educación de la salud pública y también está destrozando los tribunales porque tiene la oportunidad de nominar muchísimos jueces que luego serán confirmados por el Senado a nivel federal y entonces con lo cual las cortes federales de Estados Unidos que son muchos muchos a nivel tenemos cortes de distrito de apelación la corte suprema otros en materia del comercio en fin puede transformar el estado de este dentro lo otro que me temo es que está acabando con algunos valores está acabando con la idea de la verdad porque estamos ya en una época de posverdad y puede haber un sector el sector que sea aunque sea un sector cínico que solo quiera ganar alguna elección que puede desacreditar que puede criticar a sus oponentes sin comprometerse para nada con sus argumentos es decir sin entrar en el debate es decir ah bueno eres un élite de estos con un montonazo de fake news no tengo que dialogar contigo lo que lo que me temo es la polarización y a nivel organizado también se habla de que Rusia los chinos no estoy seguro pero de que Putin está construyendo muchas armas para acabar con las elecciones justas en los países que más le importan y esto puede ser financiando a grupos por ejemplo que ponen la propaganda en Facebook él tenía organizaciones bueno grupos de personas también no solo de Putin sino capitalistas jóvenes que saben que si hacen estas presencias en social media reciben dinero de propaganda entonces ya tienen sus sponsors en su página y lo que están haciendo es extender noticias falsas y un diálogo que no es sincero entonces me temo por las instituciones y valores cívicos porque si con razón los que son los que tienen hoy en día en Estados Unidos menos de mi edad los que tienen 44 así para abajo están en contra de este fenómeno pero a lo mejor cuando les toca ya tomar el poder del país no tendrán los valores las instituciones los canales necesarios los tribunales incluso esa es mi preocupación entonces para mí la fuente de esperanza es esto de un movimiento social porque en Estados Unidos la esclavitud se venció por un movimiento social bueno y una guerra no vamos a la guerra pero el movimiento social lo mismo esta sociedad de industrialistas del Gilded Age se venció por el movimiento progresista esto de la segregación se venció por el movimiento de hechos humanos y civiles entonces necesitamos otro movimiento yo creo y tiene que instalar un cambio sistémico tienen que prohibir los conflictos de interés tienen que reformar la financiación de las elecciones y los partidos tienen que frenar las noticias falsas tienen que investigar el papel de otros países y trolls y flamers y estas estas entidades que van envenenando el proceso democrático si no hay una respuesta una revolución constitucional legal y un movimiento social detrás no soy optimista para nada entonces para mí la esperanza viene de que las cosas están tan mal y los abusos son tan obvios que podría surgir una revolución de esta clase antes no no sé cómo lo ves si no voy a pensar desde el punto de vista de que claro aunque los jóvenes hoy en día tengan unos valores también obviamente hay intereses de trolls o de otros de manipularlos a través de facebook y de las redes sociales que ellos utilizan y que sí 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 bueno pero la esperanza también viene como has apuntado de una revolución social también existen quizá no existe ahora la cohesión social pero sí que existen mecanismos para favorecerlo cosa que no existían antes es decir ahora sí que es más fácil poner de acuerdo a un conjunto de gente y tomar una acción entonces aunque no haya ese consenso porque también él ha promovido la división de las diversas minorías también existen eso las propias redes sociales pueden servirse para provocar cambios y transformaciones del sistema ahora no lo vemos pero yo creo que también el futuro servirán también para ello espero que sí yo también estaba pensando en buscar un poco de luz en la situación y en lo que viene una pregunta sobre lo que comentaba es el tema de la corrupción y que es tan parece tan evidente en en el la población de Estados Unidos realmente hay detección de esa corrupción realmente la gente detecta que corrupción y esa corrupción esa visión de la corrupción podría hacer que cambiara la posibilidad de votación posterior y luego por otro lado y un poco diferente es el tema del mecanismo de los sistemas contra la corrupción que tienen que haber en Estados Unidos y que hay otro partido que es el demócratas y que es el que podría me imagino luchar contra ella y no sé si existe o está haciendo alguna cosa en cuanto a la detección de la corrupción en Estados Unidos es curioso es como paradójico porque todo el mundo entre 70 y 91% de la población dependiendo de como diga esta pregunta responde que sí la corrupción es sistémica en Estados Unidos responde que sí los líderes los líderes que hemos elegido no representan al pueblo para nada sino a los grupos de presión y los ricos en esto hay un consenso pues no solo mayoritario casi absoluto un consenso bastante grande habla de esto de la corrupción siendo sistémica y que favorecerían reformas lo que pasa digo que es un poco paradójico porque la gente está bastante unida en este punto pero luego en cuanto a las prioridades se divide la gente se divide porque tiene otras prioridades entonces los que hay que buscan pues una política antiaborto los hay que buscan protección para el derecho de las armas los hay que buscan reformas presupuestarios hay una serie de cuestiones y muchas veces la corrupción ni siquiera aparece en la lista de prioridades de los ciudadanos entonces si les preguntas dicen sí, sí es un problema brutal y estamos todos en contra pero si dices haz un orden de prioridades nunca está en la lista eso no los no tengo datos aún no he visto datos de esos todavía lo que sí me parece notable es que esta ola populista en la mayoría de los países que donde he echado un vistazo veo una pues un rechazo a la corrupción dentro de la propia plataforma populista es decir reclaman contra la corrupción y dicen vamos a vamos a ofrecer otro modelo y otro tipo de gobierno mucho más atento a la gente y no a los élites entonces yo creo que tiene cierto poder esa oferta electoral lo que pasa es que en Estados Unidos los dos partidos grandes no tienen credibilidad ya en este asunto creo que igual en España cuando un político de un partido grande dice voy a ir a por los corruptos y voy a acabar con la corrupción es como que ya pero estás dentro de ese tesoro estás dentro de ese plato de dinero que habéis robado ¿no? ¿cómo vas tú en fin a ese tipo de percepción? que falta credibilidad y con lo cual los partidos extremos populistas tienen más credibilidad porque son outsiders y pueden decir vamos a acabar con los que están dentro vamos a arrasar ¿no? con el establishment la esperanza que me da esto ¿no? es que tiene que haber una reforma o dentro de los propios partidos o un surgir de partidos populistas de los buenos la otra pregunta que sí 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 es es otra cosa bastante paralógica porque Estados Unidos se conoce como una democracia avanzada pero en esta área es una democracia en vías de desarrollo por ejemplo la agencia que ejerce la ley en temas de financiación de partidos y campañas está poblada por political appointees o sea los republicanos controlan la mitad los demócratas controlan la otra mitad de esta agencia con lo cual si hay algo que perciben como una amenaza o como algo que les va a hacer quedar muy mal se oponen esos tres ministros de su lado y con lo cual es una agencia que se hunde y que es ineficaz luego hay una oficina de la ética del gobierno pero el que llevaba esa oficina ha dimitido después de la llegada de Trump llamando su sistema de gobierno una cleptocracia no voy a estar aquí y dar el visto bueno a este tipo de política en cuanto a los conflictos de interés tenemos el nepotismo tenemos leyes federales al respecto pero han sido interpretadas para no cubrir no aplicarse al presidente el mismo departamento de justicia ha dicho que algunas de estas normas no se aplican al presidente entonces es un sistema muy politizado muy politizado estoy intentando pensar en otras cosas tenemos claro tenemos reglas contra los sobornos y la extorsión y cosas obvias pero en cuanto a este tipo de red y estos tipos de conflictos no luego hay una provisión o sea las hay pero son flojas o no se aplican luego tenemos una cláusula en la constitución que se llama the emoluments clause emoluments son regalos o beneficios que pueden dar por ejemplo un gobierno extranjero al presidente por ejemplo entonces se prohíbe la aceptación de este tipo de beneficios por parte del presidente pero es una herramienta muy técnica para poder llevar un caso en contra del presidente a los tribunales tienes que demostrar que la acción del presidente aceptando este tipo de beneficio te ha perjudicado a ti en particular no puedes llevar este tipo de caso a los tribunales diciendo está perjudicando a la economía está perjudicando al país no de eso nada entonces es como un mecanismo adversarial y tienes que poder demostrar lo que llamamos nosotros standing que es no me acuerdo de la traducción al castellano pero un término legal para decir eres la parte adecuada para llevar este juicio y la mayoría de los congresistas demócratas o casi todos han llevado este tipo de juicio y está todavía en días judiciales también algunos estados y ciudades se han juntado a este tipo de juicio diciendo por ejemplo que las inversiones de Trump en otros estados están quitando comercio de los estados que representan ellos algunos mecanismos pero bastante flojos o politizados y ya te digo en cuanto a la financiación somos un país de otro mundo gracias Tim aplausos a la financiación y ya te digo a la financiación